Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Jarroba.com. En este video tutorial vamos a tratar el tema de los autolayouts para aplicaciones para iPhone porque bueno, como sabemos ahora con la aparición del iPhone 5 pues los tamaños de las pantallas han cambiado. Antes de empezar con el tutorial, bueno, quiero recordaros que hemos abierto una página en Facebook en la que podéis seguirnos y en la que vamos actualizando y vamos poniendo contenido que pueda ser de vuestro interés y bueno, que también seguimos con nuestra página de Twitter que seguimos publicando cosas interesantes. Dicho esto, vamos a empezar con este sencillo video tutorial que bueno, va a consistir en el tema del autolayout. Bueno, como he dicho, los iPhone inferiores a los 5 pues el alto era de 76,65 milímetros y el iPhone 5 pues lo han hecho más grande y ahora el alto es de 90,25 milímetros. Esto tiene un problema y es que bueno, ya no podemos posicionar los objetos de forma estática en la interfaz. En Android eso no pasa porque bueno, como son dispositivos con diferentes pantallas pues trata los layouts de forma diferente. Lo que vengo a decir por ejemplo es que bueno, en este caso en el storyboard tenemos la vista del iPhone 5 con un alto de 90,25 milímetros y pues bueno, si ponemos aquí un botón, vamos a ir a propiedades del botón, vamos a poner como background una imagen que tengo seleccionada. Bueno, este proyecto decir que lo vamos a compartir como compartimos siempre los proyectos y bueno, si le ponemos pues unas dimensiones de 150 por 150 pues bueno, el botón queda así de forma circular. Si ejecutamos esta aplicación en un iPhone de 4 inch, es decir, de 4 inch de diámetro, de aquí a aquí, pues bueno, vemos que no hay ningún problema y que el botón nos aparece aquí. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto si tuviésemos un iPhone 5 pues se vería muy bien, pero si tuviésemos un iPhone inferior al 5 pues la dimensión del iPhone cambiaría y veríamos el botón aquí cortado. Entonces esto queda muy feo y es un problema. A la hora de desarrollar, bueno, nos dan aquí la opción de, con este botoncito, ¿no? De poner una pantalla pues bien sea para el desarrollo de, para aplicaciones con iPhone 5 y iPhone inferiores al 5. Entonces, bueno, por ejemplo, vamos a duplicar este botón y lo vamos a poner aquí arriba, ¿vale? Entonces, ¿cómo se soluciona esto para que sea homogéneo para cualquier tipo de iPhone? Bueno, pues es muy sencillo. Si pulsamos en un elemento y nos vamos a la pestaña esta de Show the File Inspector, aparece aquí un botoncito que pone Use Autolayout. Pues bueno, ese lo vamos a eliminar. Vamos a quitar esta elección y, bueno, con esto pues seguiremos viendo que nuestra aplicación queda mal, ¿no? Que el botón de abajo no se ve bien. Pues para ello, una vez que hemos deseleccionado esta opción, pulsamos en nuestro botón, nos vamos a la sección de Show the File Inspector y esto es lo que nos importa, este Auto Siding. Esto lo que viene a decir es que, si veis, aquí tenemos fijado que este alto, o sea, desde aquí hasta aquí, sea el mismo, sea cual sea la, o sea, sea para el iPhone 5 o para iPhone inferiores al 5. Y hacia este lado también. Si nosotros lo que hacemos ahora es quitar este punto fijo y ajustamos a este, pues ahora lo que viene a decir es que, sea cual sea la dimensión del móvil, este tamaño de aquí va a ser el mismo y este tamaño de la izquierda hacia el botón va a ser el mismo. Entonces ahora si ejecutamos esta aplicación en un iPhone de 3.5 inch de diámetro, pues vemos que ya queda ajustado. Y esta es un poco la gracia. Si luego esto de aquí en medio, pues también podemos autoajustarlo para que se autoajuste. Entonces bueno, ahora quedaría un poco el botón deforme, como vemos, porque se está ajustando a lo que era dentro del botón. Si esto es de 150 por 150, pues aquí en nuestro iPhone queda con un ancho de 150, pero un alto más pequeño porque es más pequeña la pantalla. O sea, que queda un alto en proporción que, pues no sé si será en torno a 120 píxeles o 130 píxeles. Si esto lo hacemos con un, o sea, si esto obramos al revés, ¿no? Y lo ponemos para que sea para un iPhone pequeño y quitamos esto. Vamos a ver. Aquí tenemos dimensiones absolutas. Bueno, aquí lo vemos. Nos ha quedado un alto de 126. Si ponemos de 150 y lo ponemos a esta distancia, pues y no usamos la opción de autolayout y ejecutamos esta aplicación en un iPhone 5, pues bueno, vamos a ver que va a quedar esta parte de abajo muy grande. Como vemos no corresponde. Y de la misma forma, pues si damos a que no use el autolayout y nos volvemos aquí y seleccionamos que por la parte inferior quede a esta misma altura y bueno, la verdad que el ancho es el mismo, es de 51,6 milímetros, o sea que eso nos afecta, pues que quede igual. Si volvemos a ejecutar nuestra aplicación, pues ya queda bien ajustada y si seleccionamos estos puntos de aquí, pues el círculo, este botón de círculo quedará en forma de óvalo. Así que bueno, esto es todo con el tema del autolayout, que no os comáis mucho la cabeza porque es tan sencillo como hacer esto. Así que nada, espero que os sirva y que os haya gustado. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.